A para otro cuarto ¿Estás filmando ya? Sí Eh, para, para Guarni Te lo tiro Vamos a ver qué pasa, Guarni A ver quién gana, a ver qué te dice, quién le dijo A ver qué pasa ¿Qué va? ¿Ya ha escuchado? Ya ha escuchado Ya ha escuchado Eh, arrancó el chobel Que dijo la arranca, que nunca propiede El chobel que va partiendo Rapper empieza Es que no es un sueño, es Guarni Peligro para el bolsillo ajeno Se van perdiendo Se van perdiendo Se van componiendo Pero manja de verde, ya me lo voy fumando Andando Algunos como trapeando Un trapito al sol bajando Contra Guarni Este manda Cobane Así que Vengas a aplachar Pero como es tanto Vos te podés apantar Con mi manto Guacho Yo te voy a tapar Para que yo te bendiga No te pueda ni tocar Eh Capuco Estás remerfusqueado ¿Qué es el chiqueo? Guarni 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 No me importa Porque no cuenta Eh Así que Esto está Recalculado Es como decirte A quien le está mirando Y A vos te voy matando skill para que Si vos estás fracasando Eh Lo que pasa que recién entreno Es como decirte que yo vengo de calentamiento Eh Yo rapeo a todos plenos Pero vos decís que me Que me tapan Pero el talento lo veo Lo veo yo lo siento Es como decirte Ay, escribe mucho, men, pero yo vine igual, es como decirle que la suegra a vos tampoco no te pienso ni convidar. ¡Sos tú un bobo! ¡Andá con los tambíos que la suegra es un bobo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya viva! 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 esto viene a editar y este es el cuartel que nunca me va a poder robar un aplauso, teneme uno teneme uno graba voy arriba no se puede no se puede no lo pueden encontrar porque no puede gritar y este puto como siempre me la va a chupar no quieren competir con un pente no sean duendes y las niñas con azúcar este puto se puede buscar no pueden conmigo lo vengo a matar a estos dos putos solo se van a chupar solo el puto y Warren no puede competir con este puto y va a partir fíjate que viene manca viene y te estresa gente me abre a mi y yo arranco la cabeza me llega a robar, me llego a rapear si este puto es una princesa ven conmigo vengo y yo paso a sentir que te paso cuando te digo que te gato pop 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 me ha buscado, te lo dije tan cortado es como decirte que ahora vos decís que yo soy un refugiado yo te robo los cordones calditos como llames jazz es tan carpado no se si me perdió como decirte que nica conmigo vos no vas a poder este me habla que va a sonar si vos tenes que fumar porro sería chala lo encanta como decirte que conmigo eso no batalla hey un dos versus dos vamos a ver a tienden los pelotudos primero ya no sacan calditos no fuiste te lo dije ya perdiste como decirte que con leplitas y no podiste hey yo te gano vos te ha quedas bien triste eso me trago te la sopan triste que te puedo decir si para mi creo que no me puedo creer hey hey callate guacho callate guacho callate guacho que no rapeas bien por tu cara creo que paso el tren esta batle esta para todos lados para cualquier lado no lo ven entonces pisan la checa pero no entienden su rima no son completas atrévanse con esta barrera vete tiene miedo me quiero un chillo de torta norteca no tenes ni filo guacho así que saliste de esta batalla ahora con sigilo yo veo tu desvicio y no tenes vicio en estas batallas en cambio yo soy un vicioso del rap algunos me dicen que destrozo el trap vos se re entretiene tu vieja con mi pene no, no yo ya gané eso que... ganador 3,2,1